Si, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás Si, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, or escape from reality? Open your eyes, look up to the skies and see Ooh, poor boy Because I'm easy come, easy go Little high, little low Ooh, the wind blows Doesn't really matter to me I'm easy come, easy come, easy go Oh, I'm easy come, easy go Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.